Radio Natividad, más que una radio, una bendición, alabando a Dios en todo tiempo. Radio Natividad, más que una radio, una bendición, alabando a Dios en todo tiempo. Venezuela para el mundo y vamos a comenzar el Santo Viacrucis y en este día con los niños, con diferentes niños de varias parroquias también. Así que les invitamos amigo papá que está escuchando, amiga mamá, a los jóvenes, a los niños, les invitamos a orar, a acompañar a Jesús en este recorrido. Eso es lo que quiere decir Viacrucis, camino al Calvario, camino a la cruz. Entonces les invitamos a todos con mucho respeto para que acompañemos con los niños a Jesús camino al Calvario. Y vamos a escuchar una pequeña introducción sobre lo que es el Viacrucis. Viacrucis No es una historia agradable. Es cierto, pero es un ejercicio que nos ayudará a ser más agradecidos y menos egoístas. El camino de Jesús no fue fácil y nosotros le acompañamos aunque nos cueste. Jesús soportó el camino del Calvario con una energía extraordinaria. El amor es el gran secreto que lo acompañó en este camino de la cruz. El amor es la llave que abre las puertas de la esperanza, del perdón, de la paz, de la única y verdadera alegría, aún en medio de dificultades y momentos dolorosos. Ahora seguimos o comenzamos con la primera estación. Primera estación Jesús es condenado a muerte Te alabamos Oh Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo La historia de la pasión y muerte de Jesús comienza en el tribunal de Poncio Pilato Quien era el procurador romano de ese entonces Los gobernantes judíos de aquella época querían la muerte de Cristo porque había dicho que era el Hijo de Dios Pilato le entrega a Jesús para que lo crucifiquen diciéndoles He, aquí el hombre La multitud gritaba Crucificalo, crucificalo Oración Señor Jesús Ayúdanos en nuestro diario a vivir Que no pensemos ni hablemos mal de nadie y seamos justos con los demás Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas en su voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Segunda estación Segunda estación Jesús carga la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz reiniste al mundo En aquel tiempo existía la costumbre de dar muerte a los bandidos Los dirigentes judíos querían que Jesús muriera crucificado Le cargaron la cruz sobre los hombros Y entre burlas y golpes lo hicieron dirigirse al monte Calvario Muchos lo siguieron por el camino Algunos lo insultaban Otros estaban muy tristes porque Jesús fuera condenado Sabían muy bien que ese hombre solo había hecho el bien Oración Señor Jesús Ayúdanos a ser buenos A no actuar con violencia A respetar a los demás Y a decir siempre la verdad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Pero en los siglos De los siglos Amén Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Tercera estación Tercera estación, Jesús cae por primera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz le dimiste al mundo El peso de la cruz es insoportable, para el cuerpo fatigado y herido de Jesús, Él cae por primera vez Oración, Señor Jesús, a veces nos cansamos de portarnos bien, ayúdanos a ser perseverantes en nuestros buenos propósitos Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Cuarta estación Cuarta estación Jesús se encuentra con su madre Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Entre la multitud, Jesús ve a su madre, que fielmente los sigue en su camino De esa misma manera, ella nos acompaña a cada uno como amorosa madre Ella también fue discípula de Jesús y nos enseña a nosotros a hacerlo con cariño y alegría Oración Querida y tierna madre María, acompáñanos con nuestra amorosa presencia de nuestro diario vivir Sé tú nuestra fortaleza y consuelo Protégenos de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos defende No nos dejes caer en la tentación inigna del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Quinta estación El sirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque tu santa cruz bendijiste al mundo Viendo a Jesús malherido Los soldados comienzan a temer que se muera antes de llegar al monte Calvario Obligan pues a un hombre de sirene llamado Simón a que le ayude a llevar la cruz Simón tuvo la suerte de poder ayudar a Jesús Nosotros hacemos lo mismo cuando ayudamos a los demás Oración Señor Jesús, ayúdanos a estar atentos y disponibles cuando veamos que alguien necesita nuestra ayuda Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Sexta estación Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz, redimiste al mundo Una mujer llamada Verónica, viendo el rostro de Jesús, lleno de sangre y sudor Tuvo la gentileza de aliviarlo, secándole la cara con un paño limpio En el paño quedó impreso el rostro de Jesús Oración Señor Jesús, ayúdanos a dejar hermosas huellas en el corazón de nuestros hermanos Que nuestras buenas obras sean señales de tu bondad en infinito amor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo El camino hacia el Calvario Es a Calvario Parece interminable Jesús se agota cada vez más Y cae de nuevo bajo el enorme peso de la Cruz Oración Señor Jesús Que todos los días tengamos fuerzas para levantarnos Y para procurar siempre el bien a los demás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Donos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y libarnos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra mente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Octava estación Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Al pasar por un sitio conocido como calle de amargura Jesús escucha las lamentaciones de un grupo de mujeres Que lloran por él Jesús las consuela y les dice Que no lloren por él Porque tienen que guardar las lágrimas Para cuando vean sufrir a sus propios hijos Oración Señor Jesús Ayúdanos a ser insensibles ante el dolor de los demás A ser solidarios con los que sufren Te presentamos a los que viven apartados de ti Te pedimos por todas las madres del mundo que sufren por sus hijos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Novena estación Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo El Señor cae por tercera vez En la ladera del Calvario Cuando solo quedan Solo Cuarenta o cincuenta pasos Para llegar a la cumbre Jesús no se sostiene en pie Le faltan las fuerzas Y cae agotado en tierra Oración Señor Jesús Estas tres caídas Son toda una adicción Para nosotros O estas diciendo Que no importa Cuantas veces Podamos caer En desobediencia En mentiras y en engaños Lo que necesitamos cada vez Es saber levantarnos Y si lo intentamos Tú nos ayudarás Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Jesús Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima estación. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Al llegar al Calvario y antes de crucificarlo, los soldados le quitaron su ropa y la sortearon para ver que le tocaba a cada uno. Oración. Señor Jesús, que fuiste despojado de tus vestiduras, Ayúdanos a cultivar buenos pensamientos, palabras y acciones. Enseñanos a compartir con los que tienen menos que nosotros. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima primera estación. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. A Jesús lo clavan de pies y manos en una cruz. Con él crucifican a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. En la cruz pusieron un letrero que decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es el amor lo que ha llevado a Jesús al Calvario. Ya en la cruz, todos sus gestos y todas sus palabras son de amor sereno y fuerte. Oración. Señor Jesús, la cruz es símbolo de que tu gran amor y entrega, que cada día nuestra vida esté llena de amor y misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Nos quedamos un momentico allí de rodillas, allí en sus casas, si pueden estar de rodillas, en silencio, en la presencia de todo un Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por usted, por mí, que clavó en la cruz sus pecados, mis pecados. ¿Cuál es su pecado actual? Jesús está dispuesto a hacer lo que sea, por levantarlo a usted, por levantarla a usted, por sacarle del pecado, de la situación en que se encuentra. Bendito seas Jesús, que sin merecerlo, diste la vida por nosotros, que nadie se quede caído cuando tú, Señor, cuando tú, Señor, has muerto y resucitado por nosotros. Danos la gracia de levantarnos, de volver a tomar la vida, tu vida, Señor. Gracias, Jesús, por tu vida, por tu muerte y resurrección. Amén. Después de tanto sufrir, Jesús muere en la cruz. Muere perdonando a los que lo crucificaron y a los dos bandidos crucificados con Él. Jesús nos enseña, aún en su muerte, a perdonar y orar por todos, por los amigos y también por los que no lo son. Oración Jesús, ayúdanos a ser agradecidos por tu amor, expresado en tu pasión y muerte. Ayúdanos a expresar nuestro amor por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname a nosotros, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Al atardecer, José de Arimatea y Nicodemo bajan de la cruz el cuerpo de Jesús. Y lo entregan a los brazos de su madre, María. Oración. Señor Jesús, ayúdanos a ver la bondad que hay en los que nos rodean, especialmente en los que más nos aman. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en los principios, a los tiempos y por los siglos de los siglos. Amén. Décima cuarta estación. Décima cuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, había un huerto con un sepulcro nuevo. Allí pusieron el cuerpo de Jesús y lo cerraron con una gran piedra. Oración. Señor, ayúdanos a mantener la esperanza de que el bien y el amor siempre prevalecerán sobre el mal que podamos sufrir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa como también es otro perdonado que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, ni dinero del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Décima quinta estación. La resurrección de Jesús. Jesús, al tercer día, resucita glorioso. Ha vencido la muerte y vive para siempre entre nosotros. Un ángel sentado en la tumba les dijo a los discípulos, no tengan miedo, Jesús no está aquí. Ha resucitado, como Él había dicho. Oración. Señor Jesús, que tu resurrección nos anime a mantener la esperanza de encontrarnos contigo siempre y expresar la alegría por la vida que nos das. Que vivamos sonriente porque tú estás entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos terminando este Santo Viacrucis con los niños. Ahora vamos a, desde aquí de nuestra casa, Virgen María de Jerusalén, vamos a ver, a darle gracias, el que quiera de los niños, decirle a Dios, a Jesucristo algo en acción de gracias, vamos a darle las gracias porque vino a la tierra, porque, a ver. Gracias, Señor, por habernos dado la vida y la oportunidad de estar aquí, por escogernos a nosotros, en variedad de tantos niños y personas que hay en el mundo, nos escogiste a nosotros para estar hoy aquí. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Otro niño que quiera decirle algo a Jesús. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de hacer este Santo Crucis y por darnos la oportunidad de compartir una vez más contigo. Amén. Amén. ¿Quién quiere? Yo te doy gracias, Jesús, bueno, porque sin merecerlo has dado la vida por mí. Bendito seas, Jesús, porque has resucitado también. Y te pido que tomes a cada uno de estos hermanos que están escuchando, que están orando con este Via Crucis. Toma a cada uno de estos hermanos. Tú los conoces, Señor. Tú sabes quién está sufriendo por alguna situación. Tú sabes qué enfermedad está padeciendo, qué dolor en el cuerpo o en el alma. Tú lo puedes todo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Creemos, Señor, que eres el Hijo de Dios, el ungido del Padre. Por eso en este momento, Señor, cierra y sana todas las heridas del alma y del cuerpo. Cierra, Señor, y sana todas las heridas del alma y del cuerpo. Levanta nuestra esperanza, Señor. Levanta nuestra alegría. Levanta nuestro ánimo. Porque tú estás vivo, Señor. Porque tú viniste a dar tu vida para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Danos la gracia, Señor, así como tú nos perdonaste en la cruz. Danos la gracia de perdonar cualquier ofensa que alguna persona nos haya hecho. Y perdona, Señor, si nosotros hemos ofendido a otros. Señor, en este momento, pon tu mano sobre nuestros hombros. Y dinos, mi paz te dejo, mi paz te doy. La paz que yo te doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ti angustia ni miedo. Amén, amén y amén. Gracias, amigos. Quiero orar muy bien. Gracias, Señor, por dar tu vida por la nuestra. Amén, amén y nos despedimos. Vamos a decir cómo se llama cada uno de los niños. Despídase, ¿cómo te llamas tú, mami? Ana Sofía. ¿Cuántos añitos tiene? Ocho. Muy bien, tenemos aquí otro caballero. Me llamo Ian José Delgado González. ¿Cuántos añitos, papito? Ocho. Ocho añitos. Me llamo Abía Andrés. ¿Primera vez que vienes que has rezado el Viacrucis o alguna vez hayas rezado? La primera. ¿Cómo te pareció, papito? Muy bonito. ¿Te gustó sentirte incluido? ¿Te gustó la vida de Jesús? Sí. Ayer la compartíamos. Mi nombre es Ángel Elmanera Aguilar González y tengo nueve años. Mi nombre es Santiago Andrés Camacho Tarazona y tengo nueve años. ¿De qué parroquia perteneces tú, mi amor? De la parroquia San Juan Bautista. Qué bonito, de la ermita. Bendito sea Dios del... Mi nombre es María Ángela Leliz Delgado González y tengo diez años. Mi nombre es Elmanera Adriana Aguilar González y tengo nueve años. Mi nombre es Mariana Reynosa Álvarez y tengo ocho años. Muy bien. Bueno, muchas gracias desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para Radio Natividad y para el mundo entero. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Y a confiar en Dios, que nadie se sienta mal porque tenemos un Dios misericordioso que está tendiendo sus manos para abrazarnos a todos. Amén. Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo.